...en las elecciones locales. José Cacho Cacho presentó su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Tarazona este pasado lunes 17 de mayo, según pudo conocer Moncayo Televisión. La razón o motivos de la dimisión se desconocen por el momento. La notificación deberá trasladarse ahora al Pleno Municipal Cachoera Edil del Grupo Municipal Socialista. Se trata de la primera renuncia de un concejal del consistorio turiasunense en lo que va de legislatura. Cacho se presentó en las elecciones municipales de 2007 como independiente en la lista del Partido Socialista, encabezada por la exalcaldesa Ana Cristina Vera, ocupando el cuarto lugar. Las urnas dieron seis ediles a los socialistas, por lo que el sustituto de Cacho deberá ser una de las personas que formaron parte de la lista a partir del séptimo lugar que ocupó Elena Verde. Por orden, los siguientes candidatos del PSOE fueron Maricarmen Latorre, Sonia Ruiz, Juan Bautista García, Elisa Calvo, Luis Bona, Fernando Calvo, Silvia Vicente, Jesús Tomás Garcés, Javier Garrido y Charo Ferrer.